Vean, nosotros a esto por acá, le decimos que esta es la cueva del duende. Le han hecho hasta camino a eso, para poder entrar acá, vean. Mire, ya les voy a dar a conocer. Si hay algo extraño, no se asusten. Son dos seres que vienen aquí. Mire, ya, yo, personalmente, le puse aquí. Si no es que es muy feo. La mía va a entrar hasta allá. Ya. Ya.